Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Menores entre los 2 y 5 años de edad se intoxicaron en el CDI Huellitas de Paz de Agua Chica tras consumir alimentos. El ICBF realiza acompañamientos a los niños afectados. De los 213 se presentaron síntomas a 36 niños. Se revisó los alimentos consumidos desde el momento que ingresaron los niños hasta el momento que presentaron los síntomas. Se tomaron las muestras de los alimentos para hacer los estudios respectivos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental en Valledupar. Ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados dos líderes políticos por presunta corrupción al sufragante. Un conductor de camión murió luego de perder el control del vehículo y caer al abismo. El siniestro vial ocurrió la mañana de este viernes entre el departamento del Cesar y Magdalena. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la Universidad Popular del Cesar realizó dotación a los laboratorios de los programas de enfermería, microbiología e instrumentación quirúrgica. Lo que nos va a permitir no solamente fortalecer y cualificar este proceso de enseñanza-aprendizaje, su práctica, sino también cumplir con los requerimientos del ministerio para avanzar hacia la acreditación. En una clínica de Bucaramanga, falleció en las últimas horas el menor de 13 años que había sufrido un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi y se dirigía hacia una institución educativa del municipio de San Martín, colisionando contra otro vehículo similar. Para San Martín es muy complejo, ya que históricamente, si revisamos, nunca el transporte escolar ha comenzado antes de mayo o junio. En su reciente visita a la capital del Cesar, la ministra de Vivienda anunció el inicio de encuestas del CISBEN 4 para beneficiarios de la Villa Bolivariana. Una adulta murió luego de ser arrollada por un vehículo en el corregimiento Aurora, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima de 72 años fue identificada como Anselma Ávila Reyes. La administración departamental realizó el primer comité de seguimiento para garantizar el orden público y la logística durante las elecciones de este año 2023. El joven de 23 años, Anderson Yesid Pinto Vásquez, falleció en un centro asistencial del municipio de Bosconia, Cesar, luego de ser herido con impactos de arma de fuego en la invasión Villahermosa de dicha población. El director de la unidad de restitución de tierras, Giovanni Yule, puso en conocimiento a las autoridades las denuncias por posible corrupción en la entidad durante la administración anterior. Hemos evidenciado allí alguna persona que estaba extorsionando, algunos contratistas que llegaban, que ingresaban a la institución y él pues era quien les cobraba un porcentaje determinado al sueldo, a la ganancia que ellos tenían por hacer el contrato y por estar ahí en la institución. De igual manera hemos detectado otro caso en donde precisamente un coordinador del asunto de la seguridad de la institución llamaba a las víctimas y a los terceros para extorsionarlos, pedirles plata para poder que los procesos entran a la institución y se pudiera hacer la gestión de sus determinados derechos fundamentales de lo que tiene que ver con la restitución de las víctimas. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Hoy en horas de la mañana la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Endupar. La empresa hemos decidido intervenirla con el fin de salvarla, de aportar, de fortalecerla y para mejorar el servicio a favor de todo el pueblo de Valledupar. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar intervenida la empresa? Pues es muy difícil decir uno en un mes o en dos meses o en seis meses o en un año. Esto depende del análisis que hagamos el primer mes o dos meses, el diagnóstico, para conocer ya más profundamente los problemas reales y hacer un plan de mejoramiento y de ejecución de las acciones que hay que hacer para salvarla. Entonces es muy difícil planear uno, pero yo supongo que puede ser en un año, ojalá antes. Lo que queremos es fortalecer la empresa, superar los factores que han dado, las causas que han dado origen a la intervención y devolverla fortalecida y consolidada y blindada para que no vayamos a entregarla y después vuelva a caer en la misma situación. La orden de intervención fue formalizada mediante la resolución Superintendencia de Servicio Público Domiciliario el 2 de marzo, previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico sobre la toma de posesión. La resolución de la superintendencia indica que la empresa está incursa en las causales 59.1, 59.7 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con la incapacidad para prestar los servicios y la suspensión o riesgo de suspensión del pago de las obligaciones mercantiles. En otros aspectos, Mdupar presenta el siguiente estado. En materia financiera no cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a largo plazo. Registra un nivel de endeudamiento cercano al 36,5% al cierre del 2021, al tiempo que su rentabilidad neta fue negativa con menos 9,56%. Se calcula que posee deudas por alrededor de los 30.000 millones de pesos que incluyen pagos pendientes a proveedores, pasivos laborales atrasados, deudas por impuesto y compromisos con corposesar. La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado presentan deficiencias e incumplimientos recurrentes en la gestión de los componentes financieros, comercial, tarifario, técnico operativo y administrativo que conllevan a un riesgo inminente en su prestación en el corto y mediano plazo. La empresa tiene inversiones pendientes por ejecutar por más de 97.000 millones de pesos, ya que ha actualizado los recursos para cubrir sus costos y gasto de operación y administración. Pese a las acciones de inspección, vigilancia y medidas de control realizadas por la superintendencia, Endupar continúa presentando riesgo en el indicador único sectorial. En la gestión empresarial, fue clasificada en riesgo alto y mediano alto. En la medición del indicador único sectorial, realizado por la superintendencia en los años 2020-2021, respectivamente. No, pues hay problemáticas financieras, hay unas acreencias, hay una situación de deudas que la ponen en riesgo, unas deudas que tiene la empresa incluso con el sector privado y corremos el riesgo de que le metan el embargo y que se queden con la empresa. Como agente especial, la Superservicios designó a Germán González Leal, quien asume la representación legal de Endupar y deberá estructurar un esquema de solución empresarial. La medida también ordena la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión. Una persona que conoce el tema, trabajó en el acueducto de Bogotá, sabe de agua, sabe de administración. Menores entre los 2 y 5 años de edad se intoxicaron en el CDI Huellitas de Paz de Agua Chica tras consumir alimentos. El ICBF realiza acompañamientos a los niños afectados. Se revisó los alimentos consumidos desde el momento que ingresaron los niños hasta el momento que presentaron los síntomas. Se tomaron las muestras de los alimentos para hacer los estudios respectivos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental en Valledupar. Hay que esperar que resultados se arrojan. El CDI nos reporta 36 niños, de los cuales el día de hoy asistieron 213 niños. De los 213 se presentaron síntomas, 36 niños, los cuales fueron comunicados a sus papás y llevados a los centros asistenciales del municipio de Agua Chica. En una clínica de Bucaramanga, falleció en las últimas horas el menor de 13 años que había sufrido un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi y se dirigía hacia una institución educativa del municipio de San Martín, colisionando contra otro vehículo similar. Es un paciente que llegó a muy malas condiciones, en estado de inconsciencia, automáticamente e inmediatamente nuestros médicos de urgencia lo atendieron con los médicos especialistas y le hicieron RST o reanimación cambio pulmonar. Hubo una readaptación de la ventilación mecánica con presión positiva, así que se le colocaron medidas anti-edema a nivel cerebral y se hicieron todos los exámenes para clínicos pertinentes. La tomografía demostró que tenía un compromiso cerebral Fischer 4, por lo cual el paciente fue estabilizado y reemitido inmediatamente para la ciudad de Bucaramanga para manejo por neurocirugía. El menor de edad luchó por su vida durante tres días en una clínica en Bucaramanga, debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Sebastián Coronel, como fue identificado el adolescente, se movilizaba como parrillero en una motocicleta con dirección al colegio, cuando fueron impactados por otro vehículo similar. Coronel de inmediato fue auxiliado y trasladado a un centro médico, donde posteriormente fue remitido a Bucaramanga, en donde su corazón se apagó la noche de este jueves. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de las autoridades competentes y llevado a la morgue. En San Martín es muy difícil proyectar el transporte escolar por la población flotante. Si nosotros iniciáramos un proyecto desde el comienzo de año, quedarían muchos estudiantes por fuera del sistema de transporte escolar. Para San Martín es muy complejo, ya que históricamente, si revisamos, nunca el transporte escolar ha comenzado antes de mayo o junio. Este es el primer año en que nosotros ya se inició todo el tema de contratación y a principio de abril empezaremos a transportar los estudiantes. Yo propongo mi nombre como precandidato, propongo mi nombre como precandidato, porque tengo la certeza de que todas estas necesidades que a ustedes no se les han cumplido, vamos a trabajar con muchas medidas para lograrlas. Ante la Fiscalía General de la Nación, fueron denunciados dos líderes políticos por presunta corrupción al sufragante. A raíz de un video divulgado en las diferentes redes sociales, Alfonso Núñez Gutiérrez, abogado de profesión, formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los líderes políticos de Astrea por presunta corrupción al sufragante. La denuncia iría contra la exalcaldesa Aide Barrios Ortega de Astrea y su hermano Alfredo Barrios Ortega, precandidato a la alcaldía de dicha municipalidad. La denuncia tendría que ver con los hechos que se registraron recientemente en un CDI del barrio Simón Bolívar de Astrea, donde los acusados entregaron útiles escolares. Que ustedes me la están expresando en este papel, pero que son ustedes, hijos, los que diariamente y continuamente están viviendo. Vamos, a pesar de nuestro programa de gobierno, lo vamos a hacer porque tenemos una meta muy importante, una filosofía dentro de nuestra administración, es que vamos a trabajar muy cerca de todos los sectores, y especialmente a este sector. Vamos a prestarles mayor atención. Vamos a comprarles con la fuerza económica que podamos nosotros, a comprar un pedazo. Y me comprometo con ustedes, con las directivas del colegio, de que nosotros vamos a gestionar todos los recursos para que esto, quizás, sea una realidad para el desarrollo formativo de nuestros estudiantes. Les agradezco sinceramente que me hayan dado esta oportunidad, porque ustedes saben que no somos apáticos, que dentro de todos los sectores, especialmente en el colegio de mesa, nosotros, el Estado nos va a contestar para nosotros lanzar la parte administrativa. Si vemos que todos están subiendo, y en ese momento, que es el 19 de octubre, para que nosotros libres, y en constante mesa, y en forma de un pivorota, podamos participar democráticamente, y así nosotros poder cambiar lo que realmente no hace. Yo propongo mi nombre como precandidato, propongo mi nombre como precandidato, porque tengo la certeza de que todas estas necesidades que a ustedes no se les han cumplido, vamos a trabajar con muchas gracias. El canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano, o con tu vendedor de confianza, y disfruta de la ñapa 50% más. Para que giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado MinTik. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco, o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad, chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohámaras, La Paz Cesar. Estás viendo, Canal. El Canal de Nuestra Gente. Una adulta murió luego de ser arrollada por un vehículo en el corregimiento Aurora, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima de 72 años fue identificada como Anselma Ávila Reyes. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por parte de los habitantes de la zona, la adulta mayor fue impactada por un vehículo cuando transitaba a pie por una calle del corregimiento Aurora, siendo trasladada a un centro asistencial en donde falleció a las pocas horas de su ingreso debido a los golpes que sufrió. El cuerpo sin vida de la mujer de 72 años fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Agua Chica para la necrosia de rigor. Un conductor de camión murió luego de perder el control del vehículo y caer al abismo. El siniestro vial ocurrió la mañana de este viernes entre el departamento El Cesar y Magdalena. El accidente ocurrió sobre las 7 de la mañana de este viernes en la vía Cuatro Vientos y el municipio de Bosconia, Cesar. Al parecer, la víctima que no ha sido identificada perdió el control del vehículo tipo tractomula de placas SWK995 cuando cayó al abismo, perdiendo la vida en el lugar del siniestro. El cuerpo sin vida quedó atrapado entre las latas, siendo rescatado por las autoridades de tránsito que llegaron al sitio para adelantar las labores forenses. El cadáver del conductor fue trasladado a la morgue para la necrosia de rigor. El joven de 23 años, Anderson Yesid Pinto Vásquez, falleció en un centro asistencial del municipio de Bosconia, Cesar, luego de ser herido con impactos de arma de fuego en la invasión Villahermosa de dicha población. Unas ráfagas de bala alteró a los habitantes de la invasión Villahermosa en Bosconia, Cesar, que dejó como saldo un joven muerto y una mujer y un hombre herido. La víctima mortal fue identificada como Anderson Yesid Pinto Vásquez, de 23 años, quien se encontraba en una vivienda ubicada en el lugar en mención. Cuando llegaron dos delincuentes a bordo de una motocicleta, y quien hacía las veces de parrillero, sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos, acabando con su vida casi de manera inmediata. Pinto Vásquez se encontraba acompañado por una mujer y un hombre, quienes salieron corriendo al escuchar las detonaciones, pero el sicario también los atacó, logrando herirlos en varias partes. Una vez lograron su objetivo, los maleantes huyeron del sitio, mientras testigos auxiliaron a Anderson Pinto, quien falleció en un centro médico de dicha población, mientras que los heridos que no han sido identificados se recuperan en un centro asistencial. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este atentado criminal. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la Universidad Popular del Cesar realizó dotación a los laboratorios de los programas de enfermería, microbiología e instrumentación quirúrgica. Satisface de verdad, hoy en compañía de los consejeros, el equipo administrativo, poder hacer este recorrido por los diferentes laboratorios de los programas de enfermería, instrumentación quirúrgica, microbiología, en donde estamos haciendo la entrega formal de equipos de laboratorios, equipos de última tecnología, por una inversión de 1.200 millones de pesos, lo que nos va a permitir no solamente fortalecer y cualificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sus prácticas, sino también cumplir con los requerimientos del Ministerio para avanzar hacia la acreditación por calidad de estos programas, que es nuestro gran reto. En su reciente visita a la capital del Cesar, la Ministra de Vivienda anunció el inicio de encuestas del CISBEN 4 para beneficiarios de la Villa Bolivariana. Nos encontramos en Bayerlupal, en la Villa Bolivariana, trabajando de la mano de nuestra querida Ministra de Vivienda. Y vamos a aplicar la encuesta del CISBEN a todos los beneficiarios de este importante proyecto de vivienda para que puedan llegar a su casa en el proyecto Mi Casa Ya. De la mano con los constructores, de la mano con la caja de compensación familiar, de la mano contigo, vamos a poder salir adelante con la encuesta CISBEN y ofrecer el subsidio de Mi Casa Ya a las personas de Bayerlupal, que están en Villa Bolivariana. Es un gran trabajo conjunto, alcaldía, gobierno nacional, constructores, comunidad, caja de compensación. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, puso en conocimiento a las autoridades las denuncias por posible corrupción en la entidad durante la administración anterior. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la población de este Valleupal, una tierra tan hermosa por acá, donde es la fuente de la inspiración de los vallenatos. Muy contentos por estar aquí en esta ciudad. Hoy estamos haciendo un balance de un acuerdo que hicimos el 7 de octubre del año pasado en Chimichagua con unos sectores campesinos y, por supuesto, hoy estamos haciendo el seguimiento. De igual manera, este balance nos trae como resultado ya un avance en lo que tiene que ver con la identificación de unos predios en los cuales la Agencia Nacional de Tierra ya viene haciendo los procedimientos administrativos y jurídicos para mirar cómo hace la compra y, de esta manera, pues, resolver los problemas de la tierra no solamente en el municipio de Chimichagua, sino en toda esta región. Por eso estamos haciendo presencia aquí en Valleupal y vamos a seguir viniendo en la medida en que las comunidades, los pueblos, los municipios y el departamento así lo requieran. Sí, desafortunadamente hemos logrado detectar dentro de la institucionalidad, más concretamente en la unidad de restitución de tierras, que se estaba presentando por parte de algunas personas de la anterior administración unos actos de corrupción, actos que, por supuesto, nosotros vamos a rechazar, vamos a condenar porque en este ejercicio de esta nueva administración, de esta nueva etapa de gobierno, vamos a erradicar totalmente la corrupción de la institucionalidad en Colombia, del gobierno nacional y más aún de un tema que tiene que ver precisamente con un derecho tan álgido como es precisamente regresarle, devolverle y restituirle las tierras y los territorios a las víctimas que han sido tan golpeadas en todo este conflicto y esta violencia que se ha presentado en el territorio nacional en todos estos años de historia. Hemos evidenciado allí alguna persona que estaba extorsionando, algunos contratistas que llegaban, que ingresaban a la institución y él pues era quien les cobraba un porcentaje determinado al sueldo, a la ganancia que ellos tenían por hacer el contrato y por estar ahí en la institución. De igual manera hemos detectado otro caso en donde precisamente un coordinador del asunto de la seguridad de la institución llamaba a las víctimas y a los terceros para extorsionarlos, pedirles plata para poder que los procesos entran a la institución y se pudiera hacer la gestión de sus determinados derechos fundamentales de lo que tiene que ver con la restitución de las víctimas. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y fungé que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Líguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar, cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario, que consta de Consulta Médica Especializada, Cardiología Adulto, Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular, Electrofisiología, Neurología, Ortopedia, Anestesiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Atención 24 Horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros, llega la ñapa, gánate el 50% más, en el premio de tu chance de 3 cifras, visita tu punto de venta Supergiros más cercano, o con tu vendedor de confianza, y disfruta de la ñapa, 50% más, para que giros, cuando hay Supergiros, colaborador autorizado, y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco, o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad, chivo en salsa, WhatsApp, 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estás viendo, Canal, el canal de nuestra gente. A mí me empezó grabando Pacho Galán, después la vi Yo Caracas Boy, me grabó Dios me desvía, Poncho Culeta, Jorio Ñate, Beto Zabalete, Iván Villazón, El Binomio de Oro, me grabó muchas canciones, y todas mis canciones están grabadas, así. Aprovechemos de una vez, este momento con el maestro, para hacer algo que, hemos querido hacer, en nuestro medio, no sé si puedes ampliar un poco ahí la, y es precisamente, enaltecer la labor, de nuestros, compositores, que han, materializado historias, a través, de un género, que ahorita mismo, se considera como el más representativo, de la, de Colombia. Sí, esto es importante, cuando yo empecé, el compositor, era, era un ídolo, un héroe olvidado, pero de hace muchos años para acá, empezó el, el pueblo, el público, a reconocer el trabajo, de los compositores, y empezaron a contratarnos, hacíamos gira, por la sabana, por el interior, y eso es muy plausible, y, y ha estimulado, a los compositores, y, y ese reconocimiento, es importante, que se tenga en cuenta. Maestro, ¿cuál fue la primera canción, de su, de su autoría, que sonó en todas las emisoras, y fue un éxito? Confidencia, que la grabó, Bobesu Vallenato, Alfredo Gutiérrez, y últimamente, la grabó, Carlos Vive, fue mi primera canción. ¿Cómo dice esa canción? Esa es la que dice, Gustavo Gutiérrez canta, en Valledupar, cuando sale el sol, nada compare, ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia, disfrutaría, de tus besos, con mayor encanto, y en confidencia, te pediría, bésame todos los días, hasta la hora de la muerte, y más allá de la muerte, no me olvide, vida mía. Oiga, una canción que incluso, la han cantado artistas, en diferentes géneros, ¿no? En diferentes géneros, sin confidencia. La más conocida mía es, Así fue mi querer, sin medir distancia, camino largo. Un poco precisamente, de la historia, de qué lo inspiró, para componer precisamente, Así fue mi querer. Así fue mi querer, esa la hice yo, por acá, por los lados de Río Seco, en la finca, de un hermano mío, él tembraba arroz, y yo me fui, en esa época, era el mes de octubre, había bastante lluvia, y yo me puse, con el acordeón piano, que me la llevaba, que me la llevaba, para la finca, miraba allá, hacia la punta del cerro, y miraba, y notaba, que se entrelazaban las nubes, con la punta del cerro, y yo dije, ese es un coloquio amoroso, lindo, que ojalá, el amor humano, fuera así, puro, y limpio, y brillante, como es, como es la, la, la nevada. Y ahí surgió, así fue Miquel, un pedacito maestro. Dice, muere lentamente, muere un querer, amanece un nuevo día, y estoy resentido, de tu proceder, como hojas secas del árbol, que caen en verano, humilladas por la brisa, se ven rodar, de igual manera, he quedado yo, rodando solo, con mi cantar. En lo alto de la montaña, solo hay silencio. Las nubes besan la punta del cerro, ese romance me lo imaginé yo. Qué bonito, esos momentos, y esos tiempos, en los que todo era sencillo. Cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la punta del cerro. La mar es una canción, que se hizo inmortal. Sí, claro, también Camino Largo. Camino Largo, busco en las noches serenas. Busco en las noches serenas, de mi tierra, la triste nota, que brota de un acordeón, para sentirme de nuevo enamorado, yo vengo del pasado, de versos y canciones. Oiga maestro, yo canto mucho esa canción, me llega la que más le gusta a mi mamá, y yo me gusta esa frase, cuando dice, yo le ruego al viento, y a la noche, que me dé fuerzas, para no quererte. Yo ahora, sí, sí, le pido al viento, que me dé fuerza, para no quererte. Así estaría de dolido, ¿no? Sí. Miraré hacia el cielo, y hacia el infinito, volará mi pensamiento, muy lejos de aquí. A paso muy firme, a paso muy lento, buscaré un camino, donde pueda detenerme, al olvidarte a ti. Yo sé, que no le encuentro, ese camino largo, largo como mis penas, penas que me hacen daño. Una poesía, ¿no maestro? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a componer esa canción? ¿Tuvo alguna experiencia, que le dolió en el alma, y le salió esa inspiración? ahí canto yo, el camino insondable, de la vida, esa ruta, que todos nos encauzamos, en busca de la felicidad, que es un camino extenso, y largo, aunque no se consigue, al final, la felicidad completa, pero lo importante, es encauzarse en esa ruta, y yo le canté, a ese camino largo, sí. Camino largo infinito. Largo como las penas mías. Oiga maestro, hacen falta, sus letras, ahorita en el folclor vallenato, ahorita, de los artistas vallenato, que usted, ha tenido la posibilidad, de ver y escuchar, ¿cuál ve usted, que tiene, futuro, como para seguir, respaldando el género? No, prácticamente, yo estoy, retirado, no, de la composición, hace muchos años, cuando yo hice un canto, que dice, si mis palabras, conservan el aliento, las viejas huellas, de mi vida, cantarán, muere el deseo, ya no estás a mi lado, y en la noche infinita, las estrellas, llorarán, yo me di cuenta, que ya la poesía, no le gustaba, a la juventud, entonces, hice un alto, en el camino, y me dije a mí mismo, Gustavo, tu ciclo se cumplió, retírate, y cuando yo me retiré, en el 95, fue cuando más, más contratos, yo estuve en España, en Chile, estuve, en, 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 en México, como tres veces, y bastante toque, y, a la gente, le sigue, le sigue gustando, la poesía, lo que pasa, es que hay otro ritmo moderno, como te dije anteriormente, cada época, tiene una expresión, y los jóvenes, les gusta otra música, o más dinámica, más para bailar, y eso está bien, hasta a mí, me gusta bailar también, maestro, cuál es la música, cuál es la canción, vayanata, que más le gusta a usted, eso es muy difícil, muy difícil, a mí, hay muchas canciones, que me gustan, de todo, los cantos, de Rafael Escalona, que fue los que yo oí, cuando estaba joven, los cantos, de Leandro Díaz, esa es la música, que más me gusta a mí, el vayanato de Escalona, y el de Leandro Díaz, una canción, de esos dos artistas, que usted cante, frecuentemente, me gusta, el verano, de Leandro Díaz, de Escalona, pues, me gustan casi todas, porque, es una música, narrativa, son unas crónicas, de todos los aconteceres, de una provincia, entonces, para mí, que Escalona, además de Compositor, era como un periodista, de una época, vamos a cantar, entonces, ya para despedirnos, un pedacito de Camino Largo, la canción, precisamente, que estaba narrando, aquí en Poesía. Busco en las noches, serenas de mi tierra, la triste nota, que brota de un acordeón, para sentirme, de nuevo enamorado, yo vengo del pasado, de versos y canción, sigo la senda, de mis antepasados, y encuentro que sufrieron, por culpa de un amor, por culpa de un amor.